Bienvenido una vez más, LaserClan contra LDM. LDM vino extremadamente sólido en todos los aspectos del juego, defensas bastante impenetrables por momentos, muy buenos ataques, excelente awareness, excelente entendimiento de lo que está pasando en el mapa, en líneas generales. Si esperás mucho tiempo para atacarte, achican de las espaldas, lo cual es clave, porque adhiere una variable a la ecuación, no es únicamente, bueno, puedo estar mirando para adelante, marcando que no se me adelanten, haciendo un poquito de tiempo, salgo a los días. 10, 15 segundos, no, te comen la espalda, es así, LDM te va a comer la espalda, algo que no hizo tanto la escuadra de LaserClan, lo único que me parece que quizás no estuvo del todo fino, si uno es extremadamente exigente con LDM, son algunos que otros retakes que han tenido que hacer, pero también es excelente trabajo de parte de LaserClan a la hora de defender al Spike. Tiene que ganar tres mapas en consecutivo a la escuadra de LaserClan, es realmente muy complicado, pero bueno, hablamos de que es un juego que involucra mucho el momentum, no, esto del viento en cola, la motivación de estar ganando, el efecto bola de nieve, si logran meter un mapa, les puede dar mucha confianza, un boost moral también, de cara al próximo y de cara al quinto mapa de ser ese el escenario, así que veremos. De todas formas, LDM por ahora en estas primeras dos mapas se vio como el equipo más sólido. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está, ¿no? La verdad tuve el privilegio de poder narrar la primera partida, la segunda y también te lo hiciste, ¿no? Fue junto con Lucius y en esta, en esta que podría llegar a ser la última, pues si me preguntan, si bien yo voté porque probablemente LDM ganaba, ¿no? Este mejor de cinco, creo, creo que este mapa es uno de los que más posibilidades hay en las que los jugadores de Laser puedan ganar, sobre todo por lo que vi en el mapa recién pasado, ¿no? Que es el tema de que vi a LDM que le costaba defender, ¿no? Le costó bastante, de hecho le sacaron cuatro randas consecutivas, si no recuerdo mal, en racha, ¿no? El tema de la defensa no fue fácil para LDM y justo este mapa tiene, cumple dos de las condiciones críticas. Uno, Haven es el mapa donde hay tres lugares para plantar, o sea, literal, tienes que cubrir mucho más, es decir, te spliteas mucho, te divides demasiado y además es el mapa que elige Laser, o sea, que conoce muy bien. Así que tengo preocupación por parte de LDM en el sentido de si va a estar a la altura a la hora de poder defender lo suficientemente bien, pero esa es una parte de la historia, ¿no? Una cara de la moneda, la otra es el ataque. Ojo con el ataque que LDM ha estado muy sólido, la verdad que cuando pasa los sites, cuando quiere entrar, cuando se propone una estrategia, funciona casi como si estuviera jugando solo. Lo ha hecho en términos generales bastante bien, pero bueno, vamos a ver cómo se va a resolver. Ya creo que inicie, estoy ansioso por ver quién se va a llevar este mapa. Así es, este puede ser el mapa que defina quién es el primer mejor equipo del norte, si LDM o LaserClan. Recordamos que LaserClan viene de ganar casi todo, ¿no? Durante 2020 en lo que refiere a Latinoamérica Norte. Sería básicamente destronarlos para LDM. Y ojo con Haven, porque mencionabas algo importante, ¿no? Es un mapa que tiene tres sitios. Es un mapa bastante ancho, ¿no? Es un mapa que es bastante horizontal. Pero no es tan profundo, ¿no? A la hora de correr hacia adelante, uno está rápidamente detrás de líneas enemigas. Y algo que mencionaba recién es que justamente LDM es muy rápido a la hora de achicar espacios. Es decir, planteamos un escenario. Escuchan gente en el sector de A, ¿no? Que tenés uno en corto, que tenés uno en largo, que te están tomando a poquito para atacar A. Probablemente el que cubre C, o probablemente el que cubre A, o que cubre a puertas dobles, el que cubre B, inclusive, se empiezan a mandar de poquito para adelante, ¿no? Te empiezan a achicar un poco los espacios. Cosa de que si es un fake, si es, ok, no terminamos de salir por A, vas a tener a alguien cerca, no vas a poder rotar tan libremente. Entonces, me parece que una de las claves para la victoria, para LaserClan, es a la hora de atacar, siempre dejar un lurker, siempre dejar a alguien mirando atrás, pero comprometido con mirar atrás, realmente comprometido, inclusive aislándolo del resto del ataque, dejarlo mirar atrás, que nadie se adelante por C, que nadie se adelante por B, o por los otros dos sitios en el caso de atacar C, atacar B. Entonces, eso para mí es clave. Es muy, muy importante que LaserClan siempre deje un lurker. Justamente, cubriéndole la colita al gatito, la colita al león, ya como van ahora, parece ser que ya está ascendiendo, ¿no? Ha ascendido de especie de raza, no, de raza más que de especie, justamente al león. Veamos cómo lo van a concluir el día de hoy en este, que, como ya mencioné, podría llegar a ser, podría llegar a ser el último mapa del día de hoy. Vamos a ver si LaserClan tiene la sacada y así la habilidad necesaria para poder llevarse este mapa y alargar esto, ojo, porque un 3 a 0 para la final, igual y tal vez nos quedamos con gusto a poco. Sí, el último mapa, de todas formas, me gustó, ¿no? De parte de LaserClan, metieron 11 rondas con un resultado extremadamente adverso, pero ojo, mirá a Sanders, había mandado para adelante, está súper, súper adelantado. Seguirá el ataque por C de parte de LaserClan, a ver si pueden penetrar la defensa de parte de LDM. Primera baja para Dobs, ya con la frenz, y lo descuenta Shockwave, aunque da toda la información. Me salen acá, grita Shockwave. Clarence, piecito de fuego, no te la creo. Le prendieron en llamas las zapatillas. Clarence va en llamas del sector de C. 5 para 3 a favor del ataque de parte de LaserClan. Toca jugar el retake, sí o sí, es el pistola, hay que jugarlo. A ver si pueden hacer la hazaña los chicos de LDM. Lo vemos ya, está Shed en el sector de Garage. Mientras tanto, DanieleFlo junto a Beast van a recuperar por SpawnDefensor. No consiguen ni una baja, LaserClan vino más despierto que nunca, se tomaron un cafecito, se clavaron la Red Bull, LaserClan 1, LDM 0. Se impone entonces Laser en su mapa, están en sus tierras, en sus territorios. De aquí no pasa, le dice a los jugadores de LDM, este mapa es suyo, vamos a ver. Por ahora comienzan con pie derecho, comienzan de buena manera, muy agresivos. Por cierto, tú lo ibas mencionando, la adelantada que se jugó. Y bueno, mira, es que eso es increíble. Y veo el desespero, ¿no? Veo el desespero por parte de ese hombre que no sabía para dónde saltar, qué pasó. Pues lo carbonizaron al pobre, no podía salir de ahí. Y bueno, se termina llevando entonces esa ronda y por ende también esta ronda que es muy importante, ¿no? Que es el tema de la ronda de pistolas, la economía afecta, pega fuerte, pega duro. Vamos a ver qué puede hacer. Ahora LDM con pistolitas, mientras el resto ya tiene espectro. ¡Cuidado, Dios mío! Le fallaba, pero milimétricamente el tiro. Si no, medio a la izquierda y seguro se llevaba a la baja con ese clic derecho de la Classic. De todas maneras, no pudieron pasar fácil. Se encontraron ahí un poco mejor parados los chicos de LDM. Logra quitarle espectro, ojo, importante cuando estás en ronda de eco. Sacar ahí al menos un poquito de economía, robando lo que se puede. ¡Uy, cuidado, qué pasó! Se encontraban de frente. Ahí estaba la lucha clónica, ¿no? Entre Soas, que finalmente terminó ganando o dominando más bien el de los chicos de Laser. Laser cambian enfoque entonces, se van directo a... ¿Dónde están los refuerzos? ¿Dónde están los chicos de LDM para intentar defender? Pues van recién rotándose ya. Vamos a ver si pueden hacer el retake. Tres por ventana en este momento para los chicos de LDM. Ronda que debería estar relativamente asegurada para Laser Clan. Esta Aztec esperándolos con una Spectra en mano. Los canta, ve que hay más de uno. A ver qué va a hacer. Se tira para atrás. No hay necesidad de arriesgar nada. No hay necesidad de ir al choque contra tres. Es decir, tiene la ventaja de armas. Pero, de todas formas, puede refugiarse con su equipo. Cass consigue la baja contra Clarence. Deja las cosas dos para cuatro. Todo LDM muy, muy tocado. Ahora queda únicamente Shockwave. A ver si puede descontrar a alguien. Efectivamente, no lo va a hacer. Pero algo que hay que tomar en cuenta, algo que hay que destacar es... Tanto en el Pistols como en este Echo, LDM achicó mapa. Te lo cantaba un poco antes de que empiece el mapa. Los dos rounds, los dos rondas, se manda para adelante. Cuando saben, cuando tienen info de que la gran mayoría de gente de LaserClan no está en el sector donde X persona cubre, X persona se empieza a adelantar. Veremos si es algo que mantengan en los buys, en las compras completas de parte de LDM. Pero me parece que sí. Me parece que va a ser una estrategia que van a intentar forzar bastante seguido. De todas formas, hay que hacerlo con confianza. Esta ronda es muy importante. Podría ser un riesgo de adelantarse. Sí, justamente. Que no se adelanten, al menos que no se extiendan demasiado LDM. Tiene que calmar un poquito las pasiones, ¿no? Como que se notan las ansias de sangre e ir a buscar cuando tal vez te deberían esperar un poquito más. Cuidado con esto. ¡Uy! Un saludito. Casi le rozaba la mollera. Y finalmente cuando quería cambiar de posición, se adelantaba así que se lleva la baja. ¡Uy! Cuidado, ¿qué pasó? Se encontraron ahí con las manitos jugando, ¿no? ¿Qué pasó? Quería flashear. Pues él fue totalmente erradicado en un parpadeo. Se acaban de llevar la baja de Davis. Eso sí, ya son dos menos en las filas de LDM. Han logrado entrar al side de A. Ya plantaron y en posición. Vamos a ver si puede hacer algo LDM en el retake. Sí, ojo con Sander que perdió la escopeta. Pero Clarence consigue descontar. Una baja más para ellos. Tres contra tres. Ganable, ¿eh? Ganable, jugable. Pensé por un momento que iban a guardar armas, pero no. Van a jugar la ronda. Como había perdido escopeta Sander, quizás guardar tres vandals podría haber sido una buena idea. Pero con la baja de Clarence, ahora deja un round bastante ganable. Tres contra tres. Empieza a correr para adelante. Pero caza dentro del humo. Consigue una, consigue dos. Corrige la mira. Pero Shockwave le decía que no. Finalmente Hellful lo termina de ajusticiar a su compañero. Tercera ronda para LaserClan que empieza el Haven con todo. Corsario viene de perder Vine, viene de perder Icebox. No quiere repetir historia en Haven. LaserClan 3, LDM 0. Laser se desata, LDM se complica, ¿no? Que es el tema, ya te lo decía. Esta era la ronda en donde más o menos la escuadra de LDM debería haber podido tener una mejor oportunidad. A ratos parecía que sí, pero finalmente es Laser que se imponía en ese site DEA. Ah, por cierto, Kass se lució ahí, ojo. Recuerden que salía desde el humo, sin mucha visión. De hecho, con visión nula, netamente. Y lograba llevarse dos bajas espectaculares. Casi se lleva a la tercera, pero no pasa nada, todos tranquilos. El que quedaba en pie de Laser se aseguraba entonces esa ronda. Veamos qué puede hacer ahora LDM que nuevamente tiene que salir ahí ahorrando, ¿no? Los peñiques, ahorrando las monedas, ahorrando los últimos créditos que le van quedando. Porque no hay mucho con lo que puedan salir. Y mira, Daniel Froh ya está complicado, con 11 vidas queda. Tiene una sheriff, eso sí. Ya sabemos lo que puede llegar a ser justamente esta pistola. Este revólver que destruye si es que le dan la oportunidad. Veamos si es que se logra defender de buena manera. Está difícil, todos los otros están con Vandal, Phantom, en fin. O sea, si llegan a ganar esta ronda LDM, están dados para el éxito. Sí, sin dudas. Son peligrosos los chicos igual en Valorant, pero no sé si tanto, ¿no? La está jugando muy, muy tranquila la gente de Laser Clan. No dan cara a lugares que no tienen que dar cara. Están buscando información primero antes de comprometerse. Pero ojo con el Fenix. Va a utilizar su definitiva para salir por puertas dobles. Sander conectado un tiro, pero no alcanza para eliminar esa definitiva del Fenix. Mientras tanto, empiezan a hacerse del sitio de B. Van a colocar la Spike en cualquier momento. Había un integrante de LDM que estaba castigando un poco al que intentaba colocar la Spike. Ahora sí, Cass, finalmente con un poco más de espacio, empieza a ingresar el código. Pero, ¿viste? Le dice que no. ¿Qué querías, amigo? Nada de plantar. Esto le da tiempo a LDM. Cuidado, Claren, salía con la jueza. No consigue el intercambio. Shockwave, mientras tanto, descuenta con la Sherry. Uno contra tres. El Spike sigue sin ser colocado, pero no importa, porque lo van a descontar. Cuarta ronda para Laser Clan. Ojo con el round que viene. Si LDM no activa un poco y no empieza a sumar, se les puede escapar fuerte la tortuga, amigo. Cuatro rounds en consecutivo. Viene metiendo la gente de Laser Clan. Están motivados, están dulces, están frescos, están con aires nuevos. Ojo con Laser Clan. Sí, y aquí está entonces la repetición. Cuando creíamos que Beast tenía la oportunidad de llevarse dos bajas, pues el problema es la fuerza, ¿no? La capacidad de cadencia ofensiva. Estaban solo con pistola y gritas. Estaban, sí, es cierto, que una sheriff que igual no perdona si te pega en la cabeza, pero no siempre se puede lograr hacer unos tiros tan perfectos. Y el resultado, pues, ahí está. Laser con cuatro rondas seguidas. Está siendo increíble. Le veamos qué puede proponer ahora, sí, los chicos de LDM que salen comprados full hasta las cejas. Ahí está Sander. Lograba llevarse la baja. Ojo con esa Operator que cobra totalmente esa compra. Adoptia K en el intercambio y sigue cubriendo claramente el side DA. El tema es que el resto de los jugadores de Laser no están ahí. Están pasando por garachas AC. Vamos a ver si pueden entrar fácilmente. Uy, parece que sí. Dave saluda al pobre Shockwave que ya está directamente en el piso. Y mira, entre las sombras. Dios mío, se lograba llevar una baja casi imposible. Davis sigue avanzando como si estuviera en su casa. Tres por tres quedan en el intercambio. Ahí por fin llegaba Sander con Operator. Vamos a ver si se puede llevar o descontar alguna baja más directo al side. Clave lo de Davis consiguiendo la doble baja en entrada C. A ver ahora la defensa del Spike. Los chicos de Laser Clan con Kaz bastante tocado. Aztec también, 30 de vida para él. Pero Sander tiene un Operator. No sirve contra gente que esté baja de vida, ¿no? Porque el tiro igualmente te eliminaría. Así que uno quizás prefiere tener una Phantom, una Vandal, algo que pueda fullautear. El EDM me parece que se va a dar por vencido. Van a ahorrar, van a guardar sus armas esta ronda. Quinta ronda en consecutivo para Laser Clan. Te digo, no soy coach. Pero me parece que meter una pausita táctica, un Freezer táctico acá, no le vendría mal al EDM. Tuvieron dos compras nada más. Dos rondas de compra. Lo cual a veces hace que sea más complicado, ¿no? Leer qué es lo que está fallando. Leer por dónde te están entrando. De qué forma te están entrando. Cuál es el mecanismo, cuál es la mecánica, la micromecánica que te está arruinando la vida. En dos rondas de compra nada más es poca prueba. No es poco testeo para decir, ah, es esto. Pero no me vendría mal para el EDM una pausita táctica. Calmar un poco a Laser Clan sobre todo. No tanto para discutir cosas entre ellos, sino para apagar un poquito a Laser Clan. Esta entrada fue espectacular por parte de Davis, que intuye que para ese lado estaba. Y mira, entre las sombras lograba llevarse dos bajas sin ningún tipo de problema. Un entry fragger de Tom y Lobo, Davis con ese Phoenix que hizo estragos en el site DC. Y bueno, lo que tú mencionas. Así bien no está la pausa táctica, sí me imagino que se tienen que tomar las cosas con un poquito más de calma. Están semi completamente comprados los jugadores de LDM. Algunos sacan lo que pueden. Hay que defenderse a Operator. Eso es lo que yo creo que están preocupándoles ahora. ¡Uy, cuidado! Mira, mira, mira qué pasó. Viz se lucía. Desataba a la bestia y lograba con esa definitiva llevarse una baja en un muy buen momento. Porque no ni siquiera habían intentado entrar al site. Así que ya de inmediato parten con uno menos. Ojo con esto. Dobxia que buscaba la baja. Se acaba de llevarla a Operator rival. Lucha a Operator. Termina ganando Dobxia en el intercambio. ¿Y qué pasó? Ahí estaba Shockway esperando en un sucio rincón en el largo DC. Lograba encontrar mal parado al pobre de Aztec y ya acaba de caer. Veamos cómo van a mantener el control en medio. Básicamente están plantando en B. Efectivamente comienza el sistema de plantado. Mete el código y lo planta nomás. Veamos cómo va a defender. ¡Uy, de frente! La paraba de pecho, ¿ves? No pudo hacer absolutamente nada. Y termina cayendo en el intercambio. Recuerden, vamos 5-0 al marcador de rondas. Cuidado que está crítico. A punto de caer con dos de vida. Ahí está. Un suspiro, una mirada nada más. Se levantó Clarence a Davis. Y se termina llevándose a baja. Cuidado que esto no acaba. Sigue siendo dos contra uno en desventaja en este momento. La escuadra de LDM como lo ha sido durante todas las últimas rondas. Saltaba hacia el cielo. Buscaba la baja. No sabía hacia dónde. Le llegaron los tiros. No lograba asegurar. Y por el flanco, por la izquierda, por ahí, donde no te ve nadie. Lograba llevarse la última de LDM. Y con eso, ojo, Nosfe. Ojo, chat. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! 6-0. El marcador a favor de Laser. 6-0, amigo. Vienen de perder Dine. Vienen de perder Icebox. Los chicos de LaserClan. Y están on fire. Te lo coleaba antes. Pausa táctica de parte de LDM. Necesaria pausa táctica. No puede ser que después de dar dos mapas te estén metiendo un 6-0 en Haven. El mapa que les puede dar el campeonato a los chicos de LDM. Toca ahora sí enfriarlos. Calmarlos un poco. Hacer que tengan ganas de que el round comience ya. Y esto fue clave. Esta baja de parte de Dove ya fue extremadamente importante. Sander empezaba la ronda consiguiendo la baja con el Operator. Le daba una ventaja crítica conseguir descontar a alguien en ataque tan rápido en la ronda para los chicos de LaserClan. Es clave porque hay que distribuirse en tres sitios, ¿no? Pero en esta ocasión era Sander. Primero descontaba y después un Dove ya. Que la verdad que no estuvo tan fino en los mapas anteriores con el Operator. Le gana el duelo de Operators a Sander. Y equipara muchísimo la ronda. Muy importante de que Dove ya esté activado. Davis la está rompiendo, amigo. De Entry, de Lurker, de lo que sea. Está conectando los headshots. La puntería está súper fina para ese Fenix. Y en esta ronda tiene definitiva. Lo mismo para Cass. Fenix con ulti. Soda con ulti. Y Aztec muy, muy cerquita. Sí, recuerden que hubo una pausa. Esa fue una pausa táctica. Se le fue una arnia esa. ¿Qué pasó? Se fue para el otro mapa ese dardo. Ojo sí. Se fue para el LOL. Me llamó... Sí, parece que se fue para otro juego. Tenemos ahí que caía Cassi también. Ambos se encuentran como que quedaron un poco anulados ahí con esos dardos. No sé qué pasó. Y se terminaron cayendo. Y mira, mira, como metralla con esos Kunai. Desde el cielo a ver si encontraba alguien mal parado. No conecta a nadie, al menos por ahora. Pero aún sigue con esas malas intenciones. Los jugadores de Laser intentando entrar al site de A. Que casi, casi como que entran. Pero finalmente quedan un poco frenados. Está en posición LDM para entrar y defender. Vamos a ver si se decide. Efectivamente, caía desde el cielo con un implacable sheriff entre ceja y ceja. No lo perdón y se lo lleva. Pero ¿qué pasa con Davis? ¿Qué pasa con Helfull? Se llevan rápidamente a Clarence y también al pobre Daniel Esflor. Nada que hacer. Dobsha, implacable. ¡Uh, Dios mío! Lo desinstaló con la clase, con tiro en el cráneo. Lo parta a la mitad. Totalmente al piso lo manda a vivir. Ojo, cuidado que estaba Helfull. Ese sí que no les funciona. No contra él. Y sumamos en 7. ¿Qué está pasando, Laser? Está totalmente desatado. Se prendió Laser, eh. Despertó completamente en Haven. Cambia la historia. Le pega un volantazo a la final. Después de dos mapas en consecutivo de LDM dominando. Laser Clan 7 a 0. Y recién la jugada, te digo, si Sander conseguía la baja contra el Cypher. Que fíjense la barra de vida del Cypher. Estaba en coma. Estaba a un buen burst en el pecho de esa Classic. Después quedaba contra una Jet en una ronda completamente ganable. Se apresura. Sale saltando. El Cypher justo estrefea hacia el sector de corto. Y no le permite corregir la mira. Termina perdiendo ese duelo. Pero hubiese sido otra historia si quedaba mano a mano contra la Jet. Veremos ahora el octavo round de esta primera mitad de Haven. Davis. Siempre Davis. Le agarra Sander adelantando en compra. Davis, por favor, vestite. ¿Qué estás haciendo, amigos? Ilegal esto. Doble baja para el Fenix. Y te lleva la bomba. También te lleva el Spike. Te va a plantar. Te la va a colocar en el sector DC. Es multiuso este jugador. Doble baja de entry. Colocación del Spike. Y LDM. Hacerse bolita en el rincón más calentito de Haven. Justamente. Es que Davis te la hace toda. Vamos. Este chico acaba de subir el sueldo, ¿no? Se acaba de ganar, justificarlo. Y además un aumento. Así de simple, así de sencillo. Con ese Fenix en este mapa. Claramente ya decíamos. O sea, no sé qué opinas tú, Nof. Ya te adelantaba que este era el mapa que había elegido Laser. Lo tenían estudiado. Pero ¿a este nivel? ¿A 7-0? A un, por ejemplo, que en esta ronda y en varias otras... Cuidado. Lo acabas de bufar. La bufamos en realidad. Porque Davis estaba luciendo espectacular. Y que dijo Beast la bestia. Dice conmigo, ¿no? Tuki, un tiro y a casa nomás. Lo mandó, pero a piso, clavado. Nada que hacer. Igual se confió un poquito. Entró sin mirar el ángulo. Y le terminó pasando un poquito la cuenta. Igual, de todas formas, lo importante es esto, ¿no? Que se lleva otra ronda más. Y lo que te decía. Este es el mapa que eligió Laser. Pero para llevarse 8-0 rondas, estás jugando solos. Sí, la verdad que sí. Y es un dilema, ¿no? Para la gente de LDM. Porque siento que de las cosas más flojitas, siendo súper, súper crítico, que tuvieron en Icebox y en Vine, fueron algunos retakes. Sobre todo en Vine, ¿no? El tema de que te colocan el Spike y tengas que retomar el sitio. En algunas ocasiones falló un poquito el LDM. No tanto en el retake, sino en las rotaciones a la hora de predecir dónde iban a terminar la ronda. Si se ponen a jugar más de atrás, es decir, si se dejan de adelantar, como vienen haciendo en casi todas las rondas, van a tener que jugar más al retake. Y siento que ese es el punto, entre comillas, débil que tiene el LDM. Entonces, es como intercambiar, ¿no? O jugamos más defensivo y nos la jugamos al retake, que es lo que tenemos menos pulido o lo que más chance de fallar tiene contra un equipo como LaserClan. O nos seguimos adelantando y seguimos jugando rondas súper arriesgadas, estando 0-8 en el marcador. Recién se adelantaban, conseguían la baja, y ahora puede ser la primera ronda que meta LDM en este Haven. Hay Bulldog, hay Phantom, hay Vandals en la escuadra de LDM. Hay un Shockwave tirado en el sector de Haven en A, y parece que va a ser el lugar de preferencia para LaserClan a la hora de ejecutar este ataque. No tienen definitiva los chicos de LaserClan, no hay tantas herramientas con las cuales entrar. Dobya se puede vestir de edue. En esta jugada no conecta el tiro sobre el de Haven, pero saca la info. Se va a mandar para adelante con el Operator. Desatado este muchacho. La CiberEscabla le dice que no de todas formas, va a colocar la cámara al Cypher a ver si puede sacar un poco más de data. Y Beast tiene definitiva, con lo que sí. Furia del Cazador activada, a ver si conecta. Sería importantísimo para la escuadra de LDM conseguir alguna baja con este ulti. Claro que sí, Beast. Jugando Soba desde la beta, consigue la baja sobre Hellful. Caz va a colocar el Spike 5 para 3. El retake se puede hacer efectivo y esta podría ser la primera ronda para el LDM. Trueno rodante de parte del Bridge. Caz descuenta pero Shockwave intercambia. Triple para Caz. Se acaba el tiempo. Azte contra 2, a ver si puede conseguir el Clash. Le están desactivando de una. Frost don't fake, dice la leyenda. Consigue la baja sobre quién? Sobre Sander. Mano a mano contra el Cypher. La Spike sigue tiqueando. Corsario a mano a mano. Se asoma. Intercambia. Azte con el Clash. Remontada épica para Laser Clan. 9 para ellos. 0 para LDM. Y ya me preocupaba porque el primero en caer era Davis. Ojo, y muere con definitiva el detalle, ¿no? Que ya decíamos que la hacía a todas. Bueno, si se caía seguramente, entonces Razer, o sea, Laser, perdón, se terminaba cayendo completamente. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no. Para eso es el equipo completo. Y cuando uno falla, están los otros para salvar el día. Lo hicieron increíblemente bien. Era una situación complicada y acá en el Clash Aztec se luce increíblemente. Esta no te la hace cualquiera. Ojo al detalle. Porque cualquiera se pone nervioso. Por último, no sé, se corría, escapaba, ganaba tiempo. Igual tenía a favor el tema del tiempo, ¿no? Con la plantada de la Spike. Pero finalmente se la juega y termina resultando de manera increíble. 9-0, ojo, 9 rondas para Laser que se está luciendo el día de hoy. Ojo con Davis, activaba el vas de fuego. Estaba buscando ahí con ese Phoenix renaciendo entre las cenizas. A ver si podía descontar algo y más bien conseguir algo de información. No consigue demasiado, pero aún así valió la pena. Ojo con esto, cuidado. Está ahí un Shockwave Ninja buscando a ver si podía encontrar el mal parado. Cass ya descontó rápidamente a un Clarence que entraba con demasiada emoción. Cuidado, buscaba el doble. Lamentablemente no le resulta. Al menos sí, con esta, al menos una baja. Hellful y Cass han caído en un parpadeo. Eso sí, tres han caído también de LDM. Veamos cómo van a ir a luchar estos últimos momentos en el side. Dos contra dos. Empiezan a merodear. Atento con Davis que viene por la retaguardia. Esto no lo han visto. Esto no lo saben, no lo sienten. Cuidado, Daniel Flo. Este viene por atrás. Mucho cuidado. Se viene el flash de frente. ¡Uy, qué bonita la jugada! De reglamento, de guión. Tenía que hacer eso y eso hizo. Efectivamente la resulta. Está plantado, va contra reloj. Tiene que hacer algo, Sandra. Una al pecho, ¿eh? Se le complica. ¡Uy, qué bonito! Y mira, le pega el tiro. Levanta la mira. Eso, pero esto quedó con trauma. O sea, quedó asustadísimo. De hecho, terminó apuntando al cielo. El pobre rezando a los dioses. Sin embargo, sigue jugando a favor el tema del tiempo. Se va acercando Davis. Cubriendo nada más. Va a intentar hacer el milagro en esta ocasión, Sandra. Veamos si es que lo puede conseguir. Se le acaba el tiempo. No, no queda mucho que hacer. ¡Uy! ¿Qué pasó? Ahí estaba. Por la retaguardia aparecía, Sandra. Y lograba de excelente manera asegurar el trato. Y por fin, estoy viendo un bug. ¿Un glitch? ¿Algo? No, no. Es un punto para el EDM que no está afeká. Que sigue jugando y se la juega. Y lucha por intentar dar vuelta a esta situación. Despierta un poco el EDM con un clutch de parte de Sandra. Asegura el 2 contra 1. Primero el duelo contra el Operator. Crítico cómo le pone una con la Phantom en la cara. A ese Operator está la repetición. Pensé que la ganaba el Operator. Ahí con el Pickers Advantage. Nada, Tuki. Le pasa el tiro por encima, me parece. Sale con la mira un poquito más arriba. Y después, sólido lo de Sandra. No le tiembla un centímetro. Contra esa muñeca. Conecta la segunda baja contra un Davis. Que está encendidísimo. Nunca pudo colocar el Spike. 9 a 1. Finalmente el EDM suma su primer punto. Se saca la espina de ese marcador en cero. Y veremos si ahora pueden construir a partir de esto. Cuidado porque conectan contra ese Operator. Sander no va a conectar, no va a confirmar la baja con el tiro. Mientras tanto, Helpful pasa desapercibido contra ese Drone. A ver, Sander, le pueden agarrar la espalda acá. Que tenga mucho cuidado. Le pueden salir por largo. Beast consigue la baja sobre Helpful y sacaba la amenaza sobre la espalda de Sandra. Ahí está. Conecta la baja sobre Davis. Ahora Aztec logra abrir por largo. Pero quedan 13 y se repliega la escuadra de LaserClan. Van a tener que reagrupar el tema. ¿Dónde queda el Spike? Está bastante avanzada en corto. Va a ser un trabajo de recuperar ese Spike primero. Complicado, complicado el pan nada más, la verdad. Que puedan hacer algo más los jugadores de Laser. ¿Se viene el comeback? No te la creo. Ojo, cuidado. Recién llevamos una ronda nomás a favor del EDM. Pero igual esto no está escrito. Veamos qué pueden hacer. La verdad que en este momento guardar no sería tan mala idea. Entrar con todo y jugársela. Siendo dos contra cuatro. Con la Spike botada. Y no sé. Claro, tiene mucho que perder. Y no da lo que ganar. Igual se la juega nomás. Se lanzaba Cass. Era buena la idea. Pero finalmente no termina resultando. Y es la ronda número dos para los jugadores de EDM. El chat se vuelve loco. Obviamente aquí dicen. Bueno, hasta acá no más llegó Laser. Dicen algunos. 9-13 termina esto. Bueno, no sé. Sería bastante, bastante extremo la verdad. Sería sorprendente si llega a ocurrir algo como esto. Porque al menos como se dieron las primeras nueve rondas. Algo no estaba... O algo no estaba funcionando en EDM. O Laser estaba haciendo las cosas demasiado bien. Sí, toca ver las primeras rondas de Laser Clan en defensa. ¿No? Porque siempre decimos que quizás hay una pequeña ventaja en casi todos los mapas del lado defensor. Puede tirarse para atrás y esperar que te ataquen. Que te ataquen te da una ventaja. Haven rompe un poco ese paradigma porque hay tres sitios. ¿No? Hay tres sitios donde atacar. Entonces ya que te hagan un gato muy rápido durante los primeros segundos del round. Te hace dividirte muy finito. Oye, va a complicar Sander con la baja. Casi se lleva a 12. Casi se la aligna en los planetas. Y casi con un clic mata a 12. Se va a asomar nuevamente. Ya canta que está en el largo. Tiene el backup de parte de ese hombre pegado a la caja. Asomate, asomate. Dakar. Hay una pared de fuego de parte de ese Fenix. No le permitiría verlo. Pero Davis consigue la baja. Intercambia a Clarence. Dos por uno. ¿A favor de quién? Dele DM. Paranoia y a correr. La silberjaula perfecta de parte de ese Cypher. No le permite ejecutar la jugada agresiva a Clarence. Se tranquiliza un poco la ronda. Tres para cuatro. Y ahí está lo que te mencionaba antes. El achique de mapas de parte de DM. Beast asomando por el sector de A. Consigue una baja. Deja cuatro para dos. Cuatro para uno ahora de parte de Clarence. Y ahora Dobsha. Tiene que hacerla heroica. Beast está en coma. Pero hay un operator clavando. Mira, todavía desde largo. Levanta la Spike. Y ahora a rezar. Es la última ronda que es jugarla. No tiene sentido ahorrar. No tiene sentido guardar ese arma. Dobsha a ver si se puede poner fino. Y puede conseguir un clutch. No le vendría mal. Un décimo punto a la escuadra de Laser de cara. Al cambio de lado. Va a buscar nuevamente el duelo contra el operator. A ver, se va a asomar. Está jugando a la superseguro. Sanders sin clavar. Mira, está super sólido. Intentaba meterse en la covacha. Nada para hacer. Tercer punto para el EDM. Que mete tres seguidas. Cuidado con esto. Nos vamos al cambio de lado. Con un EDM un poco más activado. Un poco más despierto. Con los monitores prendidos. Con el mouse bien ajustado. Pero veremos si puede repuntar un resultado bastante complicado. Con el mouse bien ajustado. Con el mouse conectado. Por fin diría yo. Porque la verdad estaban bien esquivos los tiros. Bueno, en las últimas nueve rondas más o menos. Pero acá sí que sí. De hecho, algo muy espectacular que se mandó Sanders fue que primero no se come el baiteo. Porque estaba ese hombre haciendo la psicológica. Que le aparecía adelante. Que le aparecía al costado. Le tiraron un humo por la derecha. Y aún así lograba apuntar y llevarse a ojo. O casi dos de un tiro. Le pegó el primero. Se llevaba la baja y el de atrás quedó herido. O sea, fue espectacular. Con ese Operator se valió completamente cada crédito invertido en esta arma. Así que muy, muy, muy bien para ellos. Veamos qué tal les va ahora en esta segunda mitad. Una segunda mitad bastante bien avanzada por parte de los jugadores de Laser. ¿No? Con nueve rondas a su favor y solo tres para el EDM. Pues esta ronda de pistolas podría ser determinante. Si esta la pierde el EDM, seguramente la segunda. Y ahí con eso quedan a un puntito nomás de quedar fuera en este mapa. Veamos si nos sorprenden. Sí, tienen que ganar este pistol. Muy, muy importante, como mencionabas. Muchísima relevancia. Quedarían 10 a 3 con la próxima ronda casi asegurada. 11 a 3 a un puntito de match point. Complicado. Así que el EDM mucho, mucho en juego en esta ronda. Ahí está el dardo revelador. Va a sacar información de donde está ese omen. Laser Clan se tira para atrás. Quiere reperer un poco a los que intentan tomar garage. Pero le comen la espalda a Aztec. Davis consigue una baja. Hellful hace lo propio. Una ronda que explota. De repente silencio y de repente explosión. Son dos para dos. Barras de vida más altas para los chicos de Laser Clan. En esta ocasión Davis con la tercera baja. Deja el mano a mano. Ahora sí, Dobsha contra Shockway. Spike en manos del Cypher. En manos de Shockway. Me parece que está cantado sin salida. A ver el duelo. Todo de la puntería. Todo dependiendo de ese aim. Shockway en 94 de vida va a levantar una clase. Quiere saltar y tirar un burst. Consigue la baja. Le da un ataque al estómago. A Dobsha lo manda corriendo al baño. Clave ronda para el EDM. Pistol ganado. Segundo round. Probablemente asegurado. Partida complicada para ambos. La verdad. A pesar de que... ¿Por qué digo para ambos? Porque sobre todo Laser que lo veía todo fácil, todo sencillo. Pues le pasó algo parecido, por cierto, al EDM en el mapa anterior. En donde estuvo a una sola ronda más. Un puntito más de poder ganar el mapa. Lo termina ganando eventualmente. Pero le lograban sacar, creo que fueron seis seguidas. Una tras otra que no paraba en racha. Entonces el tema es ese. No hay que ver la manera de alguna forma de poder remontar esto y dejarlo claro. Para que los chicos de Laser se puedan asegurar en este mapa. Y recuerden que este podría ser el último mapa de esta serie. Porque recuerden que hasta ahora el EDM lleva dos arriba. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con lo que le permita hacer Laser a el EDM hasta el momento. Vemos que hay intención de ir a por C. Llegar directo a plantar en C. Está la Spike ladeada para ese lado. Igual todavía no se deciden por ninguno. Están cubriendo como pueden. Libre B por el momento. Recuerden que esta es una ronda eco para los jugadores de Laser. Es probable que la pierdan. Pero aún así si pueden descontar lo más que puedan ya valió. Con eso les funciona bien. Así que veamos si es que lo van a poder hacer en estos siguientes segundos. Sí, me gusta lo que hace Laser, ¿no? Manda 3 a A. Deja libre B. Y hasta hace unos segundos deja libre dobles, ¿no? Que son los lugares B y dobles. Me parece que son los lugares más probables, ¿no? Donde te jueguen un eco. Siendo de que vas a sacar una shorty. Quizás te arriesgas por una backy. O armas que brillan en corta distancia, ¿no? Entonces, meterte a dobles es un peligro. Meterte a B es un peligro para un fuego cruzado. Deciden regalar esos dos lugares porque entienden que el EDM puede leer la situación. Entonces, esta quedan 3 en A. Van a ejecutar finalmente en el sector de A con una flash de ese bridge. Salen corretiendo para adelante. Se eleva por los aires. Sander consigue la baja. Consigue la segunda. Espectacular recoil control sobre esa espectre. Ya toman el sitio de A y van a colocar la spike. A ver si puede hacer algo en este retake la gente de Laser Clan. Yo te digo que con descontar un par de escudos, sacar alguna kill inclusive para sumar un par de créditos, le alcanzaría a Laser Clan para irse hechos en esta ronda. Sí, la verdad es que está muy cómodo el EDM. Teniendo la ventaja, jugando agresivos, ¿no? Va muy bien cuando van atacando y con ventaja. Tal vez no tanto al defender. Y ahora es cuando. Veamos qué puede hacer en esta ocasión Davis. Igual y nos saca un milagro acá increíble. Descontaba. ¡Uy! En la última bala. Si lograba llevar a esa baja, cuidado. Cuidado que se les desarma a los jugadores del EDM. Se les complica demasiado. Empieza a desactivar ese spike. Corre Raudi veloz. Como si no hubiera un Mañani. Se confunde un poquito a Dobsha. Tal vez si yo me confundo más que él. Pero creyó que le venía por corte. Finalmente era por larga la finta, ¿no? Terminaba mirándose a la derecha cuando le... Justamente cuando le venía por la izquierda. De todas maneras, casi, casi se les desbandaba el EDM esta ronda. Finalmente la lograban asegurar. Sí. Muy paciente el EDM a la hora de atacar. Hacen un poquito de tiempo. Buscan data. Terminan ejecutando sobre A. Había varios integrantes de Laser Clan en este sector. De todas formas, entran sólidamente. Chequean primero las covachas. Chequean primero los lugares más peligrosos. Y sí, como decías, a Dobsha ahí se le apaga un poco los oídos. Y termina asomándose. Este Cypher consigue la baja. De todas formas, transformaron una ronda inganable en uno contra uno. En el cual logra fakear al defuse. Uy, Dobsha, cuidado. Empieza a full up. Quiero arriba del container. Hace un poco de daño a los chicos de LDM. Lo deja en 16 a vista. Ahora con el próximo tiro de conecto. Se tiene que tirar un poquito para atrás la escuadra de LDM que siguen ahí acobachados. En el sector del largo DC. Barras de vida casi completas para Laser Clan y Davis. Siempre Davis sale jugando con su definitiva. Consigue la baja sobre Shockwave. Y te digo, Davis ha sido extremadamente relevante en este Heiber. Está en llamas, Corsario. Veamos, nunca mejor dicho, en llamas es Phoenix. A ver si es que en esta ocasión puede, con esa baja, asegurar la ronda para los chicos de Laser. Cuidado que Sander no perdona. Ahí tenemos un Sander que no perdonaba. Se llevaba a Dobsha rápidamente y iba por más. Ojo, venía por más con malas intenciones. A ver si se puede llevar otra baja. Por el momento es igual en cuatro los equipos en agentes. Veamos si es que pueden asegurar al menos esta plantada de Spike. Efectivamente la colocan. A ver cómo se viene el retake. Hay que limpiarnos. Hay que limpiar esta área. Hay que limpiar C de alguna manera. El EDM que está relativamente complicado. Ya saben que tienen demasiadas rondas que asegurar, que remontar. Mientras tanto los jugadores de Laser quieren entrar. Cuidado de frente y sin mirar hacia la derecha. Entró así nomás. Y mira, como tú fuera poco, se terminan llevando. Entró propio Sobas. Cuando creía que tenía la oportunidad, cuidado con Laser. Que se desenfunda y empieza a llevarse una baja tras otra. Solo queda Clarence haciendo un milagro. Saca. Uy, sacaba a Sacherib. Lo veía venir. Se la venía a jugar con todo, pero no. A la izquierda, detrás de él. Había alguien esperando y con la Phantom le clava los tiros en la nuca. Y no hay nada que hacer. Las esperanzas empiezan a escurrirse entre los dedos del EDM. Aún nos sacaban, Osfe, pero está complicado. Está complicado, está complicado. Entra en doble dígito la escuadra de Laser Clan. Motivación absoluta para ellos. Estamos dominando por completo el EDM en este Haven. Vemos ahí la repe. Sanders asomaba, no conectaba el tiro, pero el dardo eléctrico, ¿no? Como dice Soba, de parte de Beast, conseguía la baja. Quedaba Aztec, perdón, quedaba Clarence en uno contra dos. Tenía Sheriff en sus manos. Se termina asomando de cara al que estaba desactivando la Spike. Pero lo terminan matando, ¿no? Del sector de largo. Veremos ahora el EDM en compra completa. ¿Qué es lo que puede hacer? Tiene que sumar sí o sí estas rondas porque se empieza a escapar muchísimo. El resultado del marcador 10 a 5 en este momento. Pasan muy rápidamente por C. El bridge empieza a colocar la Spike. Y va a hacer un round 100% al retake. No han disparado balas, no han intercambiado vida. Simplemente han pasado corriendo para el sitio de C. Colocado la Spike. Y ahora toca que LaserClan logre recuperar lo que le pertenece. Sander arriba del container. Clavando mira sobre el Spawn Defensor. Lo van a revelar con el lardo del Soba. Tienen toda la datita. Shockwave, Shockwave, Shockwave. ¿Qué está haciendo ahí? Está lurkeando. ¡Ay, ay, ay! Shockwave por uno. Canta el segundo. Tiene mucho miedo en sus espadas. Ese Fenix va a tener que avanzar mucho más dentro y con mucho más cuidado. Ojos con lo que atacan por Spawn Defensor. Bob ya conseguía una baja. Pero termina cayendo. Davis aparece por atrás. Bob ya por tres. Excelente trabajo. Y ahora queda Shockwave contra T. Todos. Shockwave contra dos. Me tiran atrás del humor. Me dejan en 30 de vida. Se va a asomar. Davis nuevamente. Bob ya y Davis carreando la ronda. Van a sacar esa Spike. Round número 11 para LaserClan que está vivo en la serie. Quiere meter el comeback épico. Quiere meter los tres mapas en consecutivo. Paso a pasito. Este es el primero. A dos puntos nada más. LaserClan de la Victoria in Haven. Dob ya y Davis. Que la verdad la cargaron fuerte. Literal. O sea, aquí Shockwave se estaba luciendo. Primero porque se lleva una baja free. Y el segundo porque le impide a Davis a poder devolverse. Y pareciera ser que eso como que le entró en ultra instinto. Como que mataron a Krillin al morir ahí en esa jugada a Aztec. Porque salió corriendo desatado. O sea, en vez de ir lentito como digan esperando la oportunidad. Corrió por larga de C. Entró y se llevó todo por delante junto con Dobs. Así que muy bien ahí por parte de ellos. Que lograron con eso asegurar la ronda número 11 para Laser. Están a nada. No se debe ganar. Y con esto se viene tal vez el comeback legendario. Después de haber ganado dos mapas seguidos los chicos del EDM. Veamos si pueden hacer algo más en esta ronda que aún se juega. Se van a desatar todos por medio. Cuidado, ¿qué pasó? Llegaba acá. Llegaba a Davis como refuerzo por el costado. Se llevaba a la baja rápidamente. Cuidado con las paritas. Cuidado con esos piecitos. Dios mío. Entre gualeo y fuego en el piso. Craba el infierno. Entre las filas del EDM. No pudieron hacer absolutamente nada. El fuego cruzado fue espectacular. Por medio, por arriba, por atrás. El fuego en los pies. No tenían opción. No tenían oportunidad alguna de poder ganar en ese sector de medio. Sí, y te digo. Si este mapa termina como pinta que va a terminar con Laser Clan dominando. Es donde vamos a ver realmente de qué está hecho el EDM. Porque venían tranquilos. Venían contentos. Ganando 2 a 0. Ya vimos que Laser Clan nunca baja los brazos. En Bind, inclusive. Iban en un punto, si no me confundo, 11 a 5. Algo por el estilo. 11 a 6. Terminan de meter un montón de rondas en consecutivo. Estando un mapa bajo. Estando perdiendo por mucho en Bind. Así que es un equipo que no se va por vencido. Que se puede resetear mentalmente. Ahora me parece que va a tocar algo sin dar para la escuadra del EDM. Porque estando 12 a 5. Toda indicaría que este mapa se lo va a terminar llevando el Laser Clan. Ojo. Laser Clan adelantando procede. Definitiva de parte del Fénix. Le quiere dar calor a la ronda. Se manda para adelante Davis. Que está completamente en modo diablo. Va a buscar gente en la base. Va a buscar gente atrás del humo. Y la va a encontrar Davis. Con el instinto asesino. Consigue la baja atrás del humo. En el otro lado del mapa. Sander. Consigue el entry sobre ese Soba. Van a tomar control del sitio de A. Van a empezar a colocar ese Spike. Ronda pareja. Ronda 4 para 4. A ver si la gente de Laser Clan puede conseguir el retake. Dove ya consigue la baja sobre Sander. Pero Beast lo intercambia rápidamente. Dejando las cosas 3 para 3. 2 en infierno. 2 en hell. En este momento. El Cypher y Daniel Esplo. Defensivas. Stoppers. De parte de Daniel Esplo. Ganando tiempo. Ganando segundos claves. Para que ese Spike haga su trabajo. Se va a tomar el Omen. Headshot a la peluca. Shockwave. Con la baja. Haciendo cada quien su trabajo. LDM quiere sumar un puntito más. Fenix contra el mundo. Segunda flash. Conecta. Los dos en filita no. Los dos en filita no. Davis consigue la baja. Mano a mano. Daniel Esplo con la Classic. De juego. El tiempo de Davis. Siempre Davis. Cuadra kill. Pero me parece que no va a llegar a desactivar la Spike. Le va a explotar en los pies. NT bro. Big NT para Davis. Pero el sexto punto se lo queda el EDM. Sí. La verdad que igual nos volvemos locos por la jugada Davis. Que está realmente desatado. Muy bien ahí. Que se ha visto por favor que hay visitas. Que hay gente mirando. Así que por favor que se mantenga controlado. Pero también hay otro tema. Y es que le quedaban seis tiros en esa Phantom. A Bridge. Los últimos seis tiros. Que le podrían haber asegurado la ronda sí o sí. Pero de todas maneras lo que le importaba a Daniel Esplo. Era que explotara esa Spike. Y si bien podría haber salido a jugársela. Recargar. Y llevársela baja. Como vuelvo a repetir. Lo que importaba era que explotara. Y ese fue el objetivo. Así que si bien Davis nos robaba las miradas. Lo importante fue. De que los chicos de LDM. Se lograban llevar esa ronda. Al hacer explotar la Spike. Así que viene ahí por ellos. Que aún siguen luchando. Ojo. No se dejan morir. Podrían fácilmente. Teniendo dos mapas a su favor. Decir. Ok. Ya. Se damos esta. No pasó. Borró ni cuenta nueva. Pero no. Le siguen dando. Buscando la oportunidad. Igual. Y en una de esas le sale el tercer mapa. Never Surrender. Una lección para las rankers. ¿No? Cuando uno va a 5-0. 6-0. No empezamos a tirar su render. Se puede ganar completamente. Es un juego de mucho momentum. ¿No? Es un juego que meter un par de rondas. Te puede empezar a hacer escalar. Te puede hacer entrar en ese efecto avalancha. ¿No? Bola de nieve. Puede desmotivar al equipo rival. Y de repente de 6-0 pasa hasta 6-6. Así que ojo con eso también. De todas formas complicado el EDM en este Haven. Sander va a ser de entry. Daya hacia adelante. Toman control del sitio de A. Con ese humo. No tiene chance de retomar por ahora la escuadra de LaserClan. Empieza la colocación de la Spike. Y veremos ahora el retake de parte de los chicos de LaserClan. Retake que puede ser punto de partido para ellos. ¿No? Retake que puede ser el principio del comeback en esta gran final del Valorant Masters de Latinoamérica Norte. Dobsha asomando con Operator. Clava mira en largo. No hay nadie de izquierda. No hay nadie de la derecha. A ver si queda un poquito el sitio. No conecta el tiro. Termina resetándose con un dash. Cuidado con la furia del cazador. ¿De parte de quién? De parte del señor Kaz. No consigue la baja. Queda uno contra tres. Beast. A ver si puede hacer lo imposible. A ver si puede defender el Spike de ser desactivado. Nada que hacer. Aztec lo sale a comer. Y esto va a ser punto de mapa para los chicos de LaserClan. Ponen su primer mapa en la final del Valorant Masters. Sigue peleando. Sigue intentando la escuadra de LaserClan. Que tiene un puntito contra los dos de LD. Ahí está la escuadra.